hola amigos yo soy reina y yo soy aldo y esto es el chileo rafa amigos bienvenidos a otra nueva aventura más seguimos con la secuencia de los vídeos aquí en nayarit así es esta vez nos hicimos venir al restaurante del fin de la chef betty vásquez betty vásquez que se encuentra en san blas no así es vinimos a su hotel y pues en el hotel pues entramos a restaurante a comer betty vásquez es una chef muy reconocida aquí en méxico y bueno espero que en todo el mundo este porque sale en un programa que se llama masterchef méxico y sale de juez entonces por curiosidad quisimos venir a probar la comida a ver qué tal así que acompáñanos para ver qué tal está la comida amigos pues ya estamos aquí en el restaurante ya hemos pedido algunos platillos yo pedí un agua chile algo pidió yo pedí un pilete pescado para acompañado con camarones y de beber pedí un agua un agua de ciruela color amarillo y en mi caso yo pedí una limonada que la verdad está rica espero sorprenderme como les comentábamos este restaurante pertenece a una chef que está en un programa de televisión que se llama chef master master méxico entonces pues esperemos que la comida esté fabulosa la verdad no lo dudo este pienso que sí sí me va a encantar y pues yo no tenía conocimiento la verdad del lugar ni de la chef pero reina me convenció y dice que sí entonces estuvimos investigando y pues vamos a ver ahorita qué tal el sabor creo que vienen nuestros platillos ya de hecho viene la entradita a pedimos un guacamole dentro muy importante amigos pues ya llegó la entrada de un rico guacamole porque es mi entrada favorita como está riquísimo yo también ya lo probé y tiene ese toque de limón que siempre debe llevar un buen guacamole a ese toque de limón está riquísimo nos pusieron como una sonrita mexicana bien 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 suerte que algo se quedaba y yo se va a decir que me lo acabo yo primero no mancha qué tal pues qué creen ya terminamos de comer este rico guacamole y pues para mí la edad dedo arriba like 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 totalmente muy muy rico ahí viene el platillo fuerte y vamos a ver qué tal con el platillo fuerte la verdad amigos yo también que mega sorprendida con el sabor o sea no era un guacamole para quiera sinceramente no es un guacamole que uno hace en la casa así con el limón y leche el aguacate no o sea era otro rollo la verdad está bueno pero aún así ahorita tenemos que ver qué tal con la comida porque pues esa es la que va a decir qué rollo y pues ya llegaron nuestros platillos la comida fuerte vean nada más que rico se ve que rico se ve vean esto y debe a bien conocido los camarones bien montados se ve pero quiero probarlo seamos chile es diferente a lo que hemos comido nosotros tiene hasta rábano y nuestro querrán que tal bueno pues ahora me toca a mí probar el el aguachile que se ve diferente a cualquiera que haya probado hoy se me cae bueno creo que hubiera preferido una tostada más grande qué tal la combinación de sabores porque eso del rábano pues para mí es nuevo nunca lo había visto en un aguachile sí está muy rico además que somos de tierra donde se hacen buenos aguachiles qué tal si te sorprendió perfecto entonces provechito 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 qué tal cuéntame qué te ha parecido ya que se acabó la verdad está muy rico yo creo que está cool para probar la experiencia o sea de algo hecho por una chef obviamente todo sabe diferente a cuando lo comiense en la calle no pero pues ambas cosas están riquísimas no estás platicando aparte que los sabores que estás descubriendo son diferentes y estoy acostumbrada a comer aguachile yo soy muy aguachile grato y es completamente distinto al de mazatlao pero está riquísimo o sea otro rollo pero está riquísimo super bueno digamos que sabores diferentes en una comida muy común para nosotros o sea como está combinado preparado pues si saben diferente pero ricos a la vez ricos a la vez amigos pues ya venimos saliendo del restaurante que poseo estuvo riquísimo si me gustó sinceramente si volvería a venir este gastamos alrededor de 833 pesos con todo y propina ok dos aguas este dos platillos una entrada y esto y la propina está muy rico y la verdad pues se tienen que reconocer a la chef pues sus platillos están deliciosos la comida es algo gourmet o sea es un paladar exigente si ustedes quieren comer algo no tan exigente pues no es necesario pero si nosotros la verdad vinimos por la curiosidad estábamos curiosos por saber qué tan rico estaba por conocer el lugar el restaurante porque pues es alguien que destaca en méxico y es una chef que destaca en méxico y pues hay que apoyarnos apoyar y aplaudir eso sigue le echando ganas gracias nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye